Bueno, y es el viceministro de Seguridad Ciudadana que llegó hasta el Cambódromo para lanzar el operativo por una Navidad segura. En el comando departamental de la policía de Santa Cruz son más de aproximadamente 600 efectivos policiales que van a ser dislocados durante las fechas que son de Navidad, Año Nuevo y si no alguna también. También se van a tomar previsiones para lo que es la fiesta de Reyes. Por otro lado son 40 vehículos, 30 motocicletas, pero además también se va a operar con dos drones y además con el helicóptero que tenemos del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana. Todas estas tareas van a tener, van a comprender el patrullaje tanto por tierra como por aire y si no alguna también a partir del sistema Vol 110 se va a hacer el respectivo monitoreo y videovigilancia de las distintas calles y arterias y además en lugares estratégicos donde han sido instalados estos dispositivos. Ya tenemos diseñado el plan. Existen diferentes tipos de actividades comerciales. Estamos hablando de ferias, mercados, estamos hablando de que también se incremente el movimiento económico en la zona central, especialmente en la zona bancaria. Y para ello estamos tomando las previsiones. Se están deslocando diferentes grupos especializados que van a realizar funciones específicas. Obviamente la seguridad en los mercados no va a ser la misma que vamos a deslocar en mediaciones de las entidades financieras. Le vamos a pedir más bien a la ciudadanía de que tenga un poco de paciencia, especialmente en el centro, porque vamos a reforzar el control a todas las motocicletas que circulan, especialmente en mediaciones de todo lo que es la zona bancaria. Esto con la finalidad de evitar robos, evitar atracos como se han dado en el pasado y principalmente también llegar con un mensaje a la ciudadanía. Si es que va a hacer transacciones con montos de dinero bastante elevados o tengan que sacar de alguna entidad financiera, no duden en acudir a la policía para garantizar de que el traslado sea custodiado por efectivos policiales y así evitar a futuro atracos que puedan darse.